¿Qué es lo que se llama Antonio Q2 y soy bueno y tonto? ¿Muap? Pero claro, yo veo que quedan 10 minutos de partida y me cambio la clase para tirarme la mova con otra arma para tirarme una otra y entonces aquí me suicido para poder comenzar la otra racha y digo, venga, fospeitaré el coche pero claro, no me mate y entonces me deja morir, aquí va con un punto de arriba, me deja morir pam, y aquí esperando que el cuartel general se haya acabado o destruido pam, y que pase pues que para haberme suicido te acaba la partida y me quedo sense move toque de los dos